Estamos ya en Monegros, una ruta, bueno, parecida a Marruecos, por detrás llevamos la caravana. 70, 80, bueno, primera prueba de dificultad. Vamos a la carretera, que se lo he dicho yo. No, ahí vamos, para arriba, aquella. Porque si no hay que dar la vuelta a la carretera. La dreta, la dreta. Vale, endereza, 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 endereza. La teba dreta, la teba dreta, la teba dreta, vale. La teba izquierda, perfecte. Molt bé, venga, vine, vine cap aquí. Vine, vine. La teba dreta. Ja estàs, ja estàs. Volveee. Pues y esto... Esto es una... Esto es una mona. Esto es una mona. Ya, sí, sí, eso es lo que tenía. ¡Suscríbete al canal! Vale, perfecte, perfecte Oriol, perfecte, 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 la teva dreta, la teva dreta, vale, ahora toda la izquierda, toda la izquierda. Vale, 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 vale. ¿Has visto como bailaba? Bailando 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 Baja de culo Andrés Andrés, ¿llevas walkie? ¿De el morbo? Vale, ya te voy diciendo ¿Para qué? Tu izquierda recto, tal y como vas, recto Déjate caer Gira a tu derecha, un poquito Gira a tu derecha Déjalo, déjalo, déjalo Cuando te diga, todo a tu izquierda Sigue, sigue, sigue Sigue Todo a tu izquierda, todo a tu izquierda ya Que contento, que contento Gira a cara de satisfacción Prueba superada Pero es que si no se desampalme lo fileta que es, va de puta madre Mira aquí, con dos cervezas Ya viene el amo Ya viene el amo Ya viene el amo ¿Quieres empujarla? Quiero empujarla ¿Quieres empujarla? Eh, piano, piano Como un café, piano, piano Ya está Recto No, no, no A tu izquierda, a tu izquierda Vale, todo a tu derecha Ahora está apoyada en dos Solo está apoyada en dos Hostia, pero no se ve nada El jugártela, ¿no? Vamos, baja, sube, sube por ahí A ver, sube, caminando, ¿eh? Sube caminando Lo va a hacer recto ¿Cómo? Dice Carlos que lo va a hacer recto por aquí Pues Carmen, ahí, cuidado ¡Carlos, pero por aquí! ¿Vas a pasar por aquí? Saluda ahí, hombre, Román ¡Perfecto! Un poquito a tu derecha ¡A tu derecha! ¡Ojo, ojo! ¡Que va a subir por ahí, cabrones! ¡Eh, pepepepepepe! ¡Que te quedas! Sí ¡Estaba allá! ¡Mira, mira ahí suspendido ahí! ¡No estás! Ahora está pisando, ¿no? Ya, ahora ¡Ojo que se atropella y todo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La de aquí va suelta! ¿Eh? ¡La de aquí va suelta! ¡La de aquí va suelta! ¡Claro, es que aquí nunca engancha! Tendría que girar un pelín más ¡Oh! ¡Oh! Tendría que girar un pelín más ¡Dá,잖아! ¡El pelín más ¡¡Oh! ¡ side-há! ¡Ay! ¡Ha visto aquí nada! ¡Claro! Gracias por ver el video Gracias por ver el video